Emma, contanos, ¿qué están haciendo? Una campaña solidaria. ¿Y por qué es importante esta campaña solidaria? Para regalar ropa. ¿Y cómo podemos colaborar a aquellas personas que desean ayudar? ¿A dónde tenemos que acercar la ropa? A las personas que no tienen, en el jardín. ¿En el jardín podemos acercar la ropa? Sí. ¿Y hay mucha ropa? Sí. ¿Qué ropa pueden traer? Ropa que sea de ropa, sombreros, remera, pantalón, zapas, todo lo que sea como un colchón para taparse. Y todo eso para porque esa gente necesita cosas porque no tiene nada de eso. ¿Ropa para niños y para adultos? Sí. Y esta ropa, lo que recolecten, ¿a quién será destinado? ¿A quién se lo van a llevar? Se la van a llevar a la gente que no tiene y la cesite. ¿A quién le van a donar toda esta ropa? A Caritas. A Caritas. ¿Y hasta qué tiempo podemos colaborar? ¿A lo largo de todo este mes? Sí, a lo largo de todo este mes, el invierno. ¿En qué mes estamos? En otoño. No, en mayo, claro, en mayo. En mayo. Es una campaña que hace mucho tiempo que se viene haciendo, que quedó truncada estos dos años de pandemia y que bueno, ahora retomamos con el nombre de Seamos Solidarios. En ese marco del mes de mayo, que es el Día de los Jardines de Infante, es cuando nosotros estamos reuniendo, estamos recolectando esa ropa, estamos haciendo esta campaña que va a ser donada a Caritas para que, bueno, Caritas obviamente se las haga llegar a las personas que más lo necesiten. Y también es dentro de un proyecto que tenemos, que es trabajar las acciones solidarias, que lo estuvimos trabajando con ellos, se trabaja durante todo el año, pero específicamente en este marco de la campaña es donde hacemos más hincapié en la importancia, para que ellos vayan comprendiendo y se vayan iniciando en todo lo que significa ayudarnos entre todos. Y desde ahí es que lo hemos trabajado, lo seguimos trabajando y bueno, el 28 en ese, en realidad es día sábado, pero bueno, en esos días vamos a estar haciéndole llegar a la gente de Caritas todo lo recaudado. Así que todo el que quiera participar, también en el nivel primario y secundario también están recibiendo las donaciones, pueden ser calzado, puede ser ropa de niños, de adultos, bueno, lo que tengamos, ¿sí? La idea es poder colaborar con la gente que más lo necesita. ¿El horario es durante la mañana y aquí en el jardín en hora de la tarde? Exactamente, durante la tarde, así que si la gente está dispuesta, que nosotros estamos dispuestos a recibirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!